¿Te has preguntado por qué es tan importante que te trates con amor y con respeto? El día de hoy vamos a platicar sobre la autocompasión. Te voy a contar sobre qué significa, te voy a dar algunas ideas de cómo la puedes poner en práctica en tu vida y te voy a decir el por qué es tan importante que nos tratemos con autocompasión. Pero antes de empezar, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Te ha pasado que eres muy crítico o crítica contigo misma? ¿Tiendes a autocastigarte cuando algo no te sale bien? ¿Tiendes a culparte cuando de pronto sientes momentos de ansiedad, tristeza, enojo o malestar? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, este video es para ti y estoy segura que el tema de la autocompasión te va a gustar. Primero que nada vamos a definir qué significa esto de autocompasión. ¿Alguna vez me preguntaron si era lo mismo que tenernos lástima? Definitivamente esto está muy lejos de ser verdad y les voy a explicar por qué. Tenernos lástima tiene que ver con un papel pasivo. Tiene que ver con que yo me cruzo de brazos, analizo mi situación, me doy cuenta de que estoy terrible o que le estoy pasando muy mal y que no hay nada que hacer, me quejo. Sigo en mi papel pasivo. ¿Cuál es la diferencia con autocompasión? Es que esta segunda tiene un rol activo. A mí me gusta definirla como esa empatía que tenemos, pero hacia nosotros mismos. La autocompasión tiene que ver con autoobservarnos, comprendernos, entender que estoy atravesando un momento difícil o una situación adversa. Y aquí entra esto del papel activo que te compartía hace un momento. Porque el papel activo de la autocompasión tiene que ver con preguntarme ¿Qué necesito en este momento? ¿Y qué me ayudaría a sentirme un poquito mejor? ¿O qué me ayudaría a atravesar este momento de una forma más tranquila? Y el yo actuar con base a esto tiene que ver con la autocompasión. Es decir, tratarme con este respeto, con este amor, con el que trataría un ser querido si me lo pidiera. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto? Porque muchas veces se nos olvida que somos la relación más importante de nuestras vidas. Por eso hoy te voy a dar algunas ideas de cómo o en dónde puedes comenzar a aplicar la autocompasión en tu vida. Yo creo que mi favorita es en el espejo. No sé si te ha pasado que de pronto te ves al espejo y ya encuentras cinco cosas que criticarte sin darte cuenta. No, esos cinco defectos que sin pensarlo ya te estás criticando. ¿Cómo puedes practicar la autocompasión en ese momento? Tú identificas que te estás autocriticando y en ese momento interrumpes la crítica. Esa es una idea. Otra idea es, por ejemplo, cuando nos sale mal algo y ya nos estamos autocastigando y ya me estoy sintiendo muy mal conmigo mismo, conmigo misma y a lo mejor ni siquiera estuvo bajo mi control esa situación y yo me estoy culpando. ¿Cómo entra la autocompasión? Igual que en el espejo, interrumpiendo ese castigo y cuestionando mis pensamientos. ¿Realmente es mi culpa? ¿Realmente me estoy juzgando bajo criterios juzgos? Justos, perdón. ¿Qué le diría a un amigo? Estas preguntas pueden ayudarte a fortalecer esta área de la autocompasión. Y tercera, que yo creo que es una de las más importantes, es en los momentos en los que experimentamos ansiedad. Muchas veces pasa que en esos momentos de crisis, pudiéramos llamarle así, o en esos momentos de desequilibrio emocional en el que yo me empiezo a sentir con mucha ansiedad, pasa que nos tendemos a culpar a nosotros mismos, a autocastigar, a criticarnos y eso convierte la ansiedad en un círculo vicioso, porque solamente se incrementa. ¿Cómo podemos poner en práctica la autocompasión? Primero que nada, interrumpiendo estas críticas y autocastigos. Y segundo, preguntarme, como lo decía hace ratito, observarme y preguntarme ¿Qué necesito en este momento? A lo mejor necesito salir a tomar aire, conectar con la naturaleza. A lo mejor necesito ponerle pausa a esta jornada laboral que ya llevo mucho tiempo trabajando. A lo mejor necesito simplemente tomar un respiro. O quizás necesito llorar y desahogar estas emociones que siento. Preguntarme ¿Qué necesito? Y actuar en función de esa necesidad es una forma excelente de practicar la autocompasión en estos momentos de ansiedad. Espero que estas ideas te hayan gustado. Estas son estrategias que yo misma pongo en práctica en mi vida diaria y que comparto muchísimo tanto a mis amigos como a la consulta como a cualquier persona que me pregunte. Entonces, espero que te sirvan. Y antes de despedirme, te quiero compartir un mensaje muy importante. Y es que hagas que el amor que tienes crezca cada día más y más. Reconócelo, alimentalo, porque el amor más importante es el que te tienes a ti mismo. Recuerda que fortalecer nuestro amor propio es un paso para comenzar a cuidar nuestra salud mental. Así que te invito a hacerlo a través de uno de los muchos programas que tenemos para ti en www.desansiedad.com Ahora sí me despido. Te mando un gran abrazo virtual. Que estés muy bien. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás ebooks gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com ¡Suscríbete al canal!